Spider-Polly observa su destino, una segunda torre de vigilancia. ¿Estás... narrándote? ¿Qué? No, ¿qué va? La jefa nunca entendería a Spider-Polly. Lo consideraba una bola perdida. Empiezo a arrepentirme de esto. ¡Suscríbete al canal! Seguro que puedo modificar las torres para que rastreen otras cosas. ¡Premio! Ahora las torres reciben otras señales de radio. Y hay una por aquí. ¿Qué es eso? ¡Oh, vaya! Es una de mis mochilas del instituto. Si les había puesto rastreadores... Me pregunto cuántas habrá por la ciudad. ¿Sigues ahí? Tenemos un atraco a unas calles. Spider-Polly está en el caso. Mitad hombre, mitad araña. Todo poli. ¡Abre la caja! ¡Vamos! Hola, chicos. ¡Spiderman! ¡Disparad! ¡Borough! ¡Ah! 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 ¿Aún más? Si curraseis con tantas ganas en un trabajo legal, no tendríais que ser criminales. Vale, Yuri. Voy a reparar la última torre de Chinatown. No querrás decir que Spider-Poly va a repararla. Lo he estado pensando, Yuri. La policía es para los jóvenes. Y Spider-Poly, bueno, ya no es un pipiolo. Por favor, di lo que creo que vas a decir. A partir de hoy, Spider-Poly ha decidido jubilarse. Gracias a Dios. Necesito un trago. Ya beberemos esta noche en honor del incansable afán de Spider-Poly por... Yuri, ¿estás ahí? Supongo que han sido demasiadas emociones para ella. Acabé recuperándome del hombro. Pero la factura tardó lo suyo en pagarse. El menú de mi primera cita con MJ. Ojalá hubiera podido permitirme algo más elegante. Pero a ella no pareció importarle. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Doctor, ¿cómo le ha ido con el comité? Siento haberla fastidiado. No pasa nada, Peter. Están nerviosos por nuestro inminente triunfo. Acabarán calmándose, como siempre. ¿Debería volver al laboratorio y limpiar? No, no. Voy a salir a cenar. Ya saliremos mañana. Toca cargar las pilas para crear un futuro mejor. Ojalá pudiese embotellar y vender el optimismo de ese hombre. Parece que se ha marchado del laboratorio. Cuando Harry cursó las prácticas en Oscorp, intenté crear un prototipo de telaraña líquida allí. No funcionó. Siempre he tenido la negra en ese lugar. Solicitamos refuerzos para una persecución. Diríjanse a Touchdown. He de detenerlos antes de que acaben en un vídeo de educación vial. Jovencito, voy a parar este coche ahora mismo. ¡Que se encargue! ¡Dale lo suyo! ¡No! 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 Nada como una persecución para decir un poco de... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vencha a veces! ¡No te brindas! ¡Vencha a veces! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! Fue secundión terminada. Ya se pudo el vehículo de los sospechosos. ¡No te amo! ¡Suscríbete al canal! A todas las unidades, civiles atrapados en sus vehículos tras una colisión. Reúnanse en East Village. Lo único que hice fue rescatar al globo de aquel chaval y él me lo agradeció, sí. Estos son los detalles que lo compensan todo. Se ha producido un accidente ahí. Pinta mal. Hay alguien atrapado en ese coche. ¡Ya casi! ¡Está! Gracias, campeón. Los escombros han dejado a alguien atrapado en el coche. ¡Aguanta! Las víctimas ya no están en peligro. Dejaré trabajar a los sanitarios. ¡Aguanta! 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 Espíder peluche. Un diseñador de juguetes hizo este prototipo para que licenciase mi imagen. Una pena que no puedan pagarme si no revelo mi identidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! Atraco a una tienda. Los sospechosos van armados. Necesitamos agentes cerca de Corley Arshuk. Cambio. El carnet VIP de Harry para el club. Siempre intentaba colarme. ¡Atención! 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 ¡No se puede! ¡Hay que apoyar el pequeño comercio! ¡No atracarlo! ¡Será la última vez que lo haces! ¡Si! ¡Spidermann! Al arrestar a Fisk, los mangantes de medio pelo han salido a trabajar. La policía está de camino. Y yo también. 10-10, nos avisan de una venta de narcóticos. Ubicación Lower Chinatown. ¡Spiderman! ¡Tira toda una troma! ¡No iba a comprar nada! Muy buenas. ¿Tenéis receta para todo esto? ¡Toma esto! ¡Para mí, arañita! ¡Fuega, chau! ¡No puede hacer eso! ¡Ya me tienes alto! ¡Respecta! ¡No mola! ¡No mola! ¡Te arrepentirás! ¡Gracias! 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 Mi talismán del baile, aplastado mientras luchaba con Fisk. Un fiel reflejo de mi suerte con las relaciones. ¡Gracias! 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 A todas las unidades, tenemos una persecución. Aviso de incidente cerca del Midpacking District. ¡Vamos! ¡Somos pacíficos! Dejándose en paz con alianza. ¡Venga, tío! Bueno, al menos no están con el modo. Solo lo perderemos si le vengan. Tenky en carretera. ¡Está herido! ¡Cuánto tiempo! ¡Refuerzos! Supongo que por eso lo llaman crimen organizado. ¡No! 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 ¡Le tiraré a una! ¡Me ha enredado! Gracias por ver el video. 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 Volver a lo básico. Gracias por ver el video. 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 Disculpete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Parece que Doc se ha marchado. Hora de hacer trabajos aracnidos. Estamos intentando mejorar el hardware de la prótesis. Debería revisar lo que Doc desarrolla por partida doble. Debería revisar lo que Doc desarrolla por partida doble. Doc estaba intentando mejorar la granularidad del activador. Debería revisar una cara a la una. Debería revisar lo que Doc desarrolla por partida. Debería revisar lo que Doc Catalan. Modifico hace sozco. Debería revisar lo que Doc cayera. Debería revisar lo que Doc 얘거 está haciendo. kin. Debería revisar lo que Doc desenage. Lo que parecía lo que Doc desenage. Lo que poseía lo que Doc de Doc. Debería revisar lo que Docear, es lo que Doc. debobre, y que no se accedió ni que Doc. fortaleza lo queóc ta encima de la cámara para la cámara. Guay, una respuesta muy fluida. Veamos si podemos afinar la fuerza de agarre de la prótesis. Así mejor. Debería evitar los apretones de manos rompehuesos, por lo menos. Interesante. Doc está realizando conexiones con un sistema de mapeo espacial básico. ¡Qué guay! Los brazos podrán sentir su alrededor. Eso ayudaría con la propriocepción corporal. Debo ajustar el giro del brazo para que se oriente automáticamente. ¡Gracias! 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 De haber sabido qué es, ¿en qué trabajas? Un proyecto personal. Desde luego. Eres tú. No sé a qué... Venga ya, Parker, es obvio. Deje que le explique. Podrías haberme lo dicho. Quería hacerlo, pero temía que si salía a la luz, mi familia correría peligro. Ah. Sí. Supongo que, al diseñar su equipo, te conviertes en objetivo. Sí. Digo, sí. Tranquilo. Te guardo el secreto. Bueno. Sigue a lo tuyo. Mira tu correo. Espero que Doc no me vaya a despedir. Araña blanca, ¿eh? Hmm. Hmm. Gracias por ver el video. Esto servirá. Gracias por ver el video. ¡Vamos allá! Te veo bien, Spidey. ¡Hola, Nueva York! Nuevo traje, el mismo yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Spiderman, creo que ya sé cómo mantienen sus chanchullos los hombres de Fisk. Los edificios en obras. ¿No lo desmantelaron cuando lo arrestaron? No, es uno de sus negocios legítimos. Tiene varios inversores. No podemos actuar sin pruebas. Pero ahora tienes una, ¿no? Por eso confiaba en que pudieras investigar esas ubicaciones. Seré tu vecino, Cotilla Spiderman. 10-10, necesitamos un agente por una denuncia por drogas. Solicitamos más agentes cerca de Flatiron. Solicitamos más agentes cerca de Flatiron. ¡Suscríbete al canal! ¡Aww, sois como Kim-Pins pequeñitos en formación! ¡Qué adorables! ¡Vamos! Vaya, Fisk mantenía a raya estos peleles. Espera, ¿qué es esto que siento? ¡No! Os he llamado a un taxi. Será uno con lutes rojas y azules que parpadean. ¡Mis redes sobaqueras! Pensé que me ayudarían a planear un poco, pero no sirvieron de nada. Al menos están chulas. ¡Atención! Testigos informan de un secuestro. Queremos respuesta en la nota de Houston. ¡Atención! 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 ¡Chau! ¡M ultimo! Una tarjeta de visitante de cuando me entrevistaron en Oscorp. El salario era la leche, pero el doctor Octavius me ofreció cambiar las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unidades disponibles informan de una agresión. Ubicación norte de Houston. Cambio. No puedo dejar que le hagan más daño. ¡No te metas donde no te llaman cara a ver! ¿Queréis pelear? Es vuestro día de suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!